Bueno, a mi zona en realidad me toca lo que es Villahuay, Concepción de Uruguay. Hemos estado recorriendo la zona de Mojones Norte, Mojones Sur, Raíces, particularmente la localidad de Concepción de Uruguay, hoy acá en San José. Y estamos haciendo dentro de lo que es el Instituto de Agricultura Familiar dos actividades que hoy nos competen, ¿no? Por una necesidad de urgencia que es la SECA que tenemos, que es la declaración jurada, trabajando en conjunto con las áreas de los municipios y en junta de gobierno, lo cual tenemos tiempo hasta el 17, el viernes, si es que no existe alguna prórroga. Y por otro lado, aprovechando la buena predisposición de los productores a arrimarse, a los distintos lugares de convocatoria, hacemos lo que es el RENAV, que es el Registro de Agricultura Familiar, con lo que implica, digamos, estar dentro de ese registro y los beneficios y demás. Ayer tuvimos una lluvia bendecida, San José dentro de la área que uno va recorriendo tiene un tinte verde, lo pasto todavía, porque se ve, digamos, se ve que han tenido una bendición mejor, ¿no? Ahí zona realmente lo que es Villaguay, Centro-Norte, está muy, muy complicado y sigue realmente complicado y hay mucha necesidad. Desde productores ganaderos, es muy complejo el tema de los apícolas, no solo por la producción, sino también por el tema del precio, está conjugado dos factores que son muy determinantes en su bienestar económico, y horticultores que también la falta de agua realmente se hizo sentir y las temperaturas no fueron las adecuadas para la producción. El panorama es un, ¿cómo puedo decir? Se descomprimió por el tema de la lluvia y que ya está terminando lo que es el fenómeno de la niña. La consecuencia económica se están sintiendo, se van a ver, y vamos a arrancar un otoño-invierno reseteado, por decirlo así, en forma de cero, a saber cómo encaramos nuevamente este ciclo productivo que se enviene, ¿no? No va a ser sencillo, o sea, dentro de lo que es instituciones del Estado, es esto, la declaración de emergencia, el RENAF, por si es que puede llegar a venir alguna ayuda o no, hay algunos programas muy específicos y puntuales para estos casos, pero la demanda es grande, digamos. Ingeniero, ¿se sabe el monto del cual sería destinatario para cada uno? Mira, lo que hay por decreto hoy, en forma concreta, lo que es el tema de la declaración por emergencia desde provincia, es el tema del impuesto inmobiliario, el tema de ganancias y el tema de algún crédito de Banco Nación para poder charlarlo y reajustarlo, reacomodar la fecha de vencimiento. Esos son los concretos de hoy. O sea, no hay nada oficializado, esto vence recién el 17, ahora este viernes, y veremos ahí en ese momento si se toma alguna decisión económica como el año pasado. Sinceramente yo no tengo el alcance de esa información todavía. ¿Un gran número de personas se han acercado en distintas zonas? Es muy fuerte la demanda que tenemos, realmente se ha acercado y eso da la... Como lectura uno hace la necesidad, digamos, del productor a estar acompañado, digamos, o por lo menos ve una herramienta ante esta desesperación que hay, o sea, esta impotencia, digamos. Es gente que vive en el campo, en la dura del campo, trabaja en el campo, apoya al sector productivo y se encuentra ante un desastre muy prolongado que es la falta de agua. Y la única herramienta es decir, bueno, escucha algo, hay algo para hacer, y bueno, hagamos que sea eso sencillo para hacer que sea una declaración de emergencia. Hay mucho para hacer, mucho para seguir trabajando, realmente. Esto da la pauta de que no va a ser la... No es la primera seca que tenemos, ayer, fue en el fin de semana, no sé si se escucharon, el informe de que las secas no se van a dar por año, sino que van a ser ciclos, se leemos de un ciclo de tres años de seca. En teoría dice que vamos a tener tres años de buena producción, por la cuestión climática en cuanto a lluvia caída, y nuevamente dentro de tres años vamos a tener otro ciclo de seca, ¿no? Hoy se comienza con la agricultura familiar, después se va a seguir con grandes productores o se está trabajando en simultánea. Sé que están trabajando en forma simultánea. Yo dentro del área que me compete, que es el Instituto de Agricultura, es en lo que es pequeños productores, pequeños y medianos productores, apícolas y horticulturas. O sea, ese es el área que yo estoy moviéndome, digamos, que hay mucha necesidad, realmente. ¿Plan provincial? Dependo de nación, entonces provincia escucho, pero no es mi área, realmente. ¿Por qué depende de nación? Nosotros dependemos de nación, exactamente. Bueno, ingeniero, piensa en quedarse aquí hasta el mediodía, luego, ¿cuál sería el destino? Mirá, tengo, calculo que es el mediodía y un poco más, por la demanda que yo creo que va a haber ahora acá en San José. Va a venir la gente conciente de Uruguay, también la terminamos los trámites que empezamos el sábado, y tengo raíces ahí en el departamento de Villaguay. ingeniero, grande. Gracias. Gracias.